Gran tradición, jugadores tocan a un miedo y a España le dieron la fama. Jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y ganar. Hago miedo, adelante, con orgullo, hay un tono, siempre ganas, es más pobre, si se juega con pasión. El obviadismo tomando el favor a otro año más.